¡Vamos a empezar esta canción! ¡Robadora! ¡Cuántos plazcan! Sé que había un gran país que la España se llamaba que por culpa de los bandidos la dejaban sacer La forma con que lo hicieron bien la tenían trabada que inventaron una deuda que el pueblo debía dar Crueles especuladores ya mandaban recaudarla a corruptos gobernantes pa' repartirse en apartar Con fraudes y con mentiras y con viviles traiciones el bipartidismo infame ganaban las elecciones Y puestos ya en el gobierno con recortes comenzados y los derechos sociales sin un noz aliquilar Ya bajaron el salario, ya el trabajo destruían Y a la gente la dejaban sin el pan de cada día Y expropiaban las viviendas con muy malas intenciones Y hasta a los mismos ancianos les bajaban las pensiones Los bienes que son del pueblo pronto los privatizaron Vendiendo a un mejor posto lo único que encontraron La sanidad y la cultura ya también se la quitaban No importaba gente enferma ni tampoco aborregada Y el dinero que robaban esos turrios criminales Lo llevaban a esconder a paraísos fiscales Y aquellos hombres malvados y a quien el gobierno traidor Llevaron al pobre pueblo a su libre desolación Y también se la quitaban las Styles Y también se la quitaban a la mujer Pues, a ver si en la segunda parte aplauden más Aplauden más. Seguro que les gustaría ver Esto que vuestras mercedes con favor me han escuchado Aunque no parezca cierto, es verdad lo que he contado La misma rabia que sienten ustedes con estas penas La gente allí demostraba que quería sangre en las penas Y fue en un 15 de mayo que hubo un gran levantamiento Del pueblo muy indignado que mostraba el descontento Y fueron miles y miles los que las calles tomaron Y en la plaza de sus villas con gran protesta acamparon Se juntaban debatiendo y buscando soluciones Pa' no dejarse robar por esos viles ladrones Enlútridas asambleas discutían allí mismo Que la deuda es una estafa del brutal capitalismo Y de ese sistema infame por ser insaciable y cruel Unos dicen que enterrarlo y otros que acabar con él Con las protestas armaron fuertes movilizaciones Y la lucha continua con más firmes decisiones Porque el pueblo levantado no aguantaba su presión Y juntos ya están clamando que quieren revolución A todos los que me escuchan Solo les doy un buen consejo Que no se dejen robar políticos ni banqueros Y aquí termina la historia de un pueblo que fue agredido Que al levantarse sin miedo y unido no fue vencido ¡El pueblo unido jamás será vencido!